Esta casa te canta a ti Esta casa declara tu eres santo Mi ofrenda es vivir por ti Esta casa te canta a ti Yo y mi casa te adoraremos Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa te cantaremos por siempre Yo y mi casa te adoraremos Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa te cantaremos por siempre Porque tú eres digno y grande Claro que sí Maravillas Tus principios Son verdades Y has traído alegría Esta casa te canta a ti Esta casa declara tu eres santo Mi ofrenda es vivir por ti Esta casa te canta a ti 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 A ti gloria a Dios vamos a invitar al pastor Marcos Chica que nos bendiga con la palabra adoración a mano Manuel el crudo Manuel verdad amadísimo padre celestial te damos gracias por este tiempo señor que nos permites iniciar te damos gracias señor por el privilegio de estar reunidos en este templo señor para alabarte para adorarte señor y sobre todo padre para escuchar el mensaje que tú nos tienes preparados este día oramos señor por el mensajero por hermana patty señor por el mensaje que tú has puesto en sus labios para que este día podamos aprender más de ti también oramos señor por los amigos que están este día con nosotros por aquellos señor que no te conocen para que este día padre sea el día para ellos sea el día especial donde ellos te conozcan señor y puedan pasar a engrosar las filas del cuerpo de Cristo bendito sea tu nombre señor ponemos en tus manos este tiempo este culto señor bendecimos tu nombre y lo alabamos señor en el nombre de Cristo Jesús amén muchas gracias mi hermano póngase de pie por favor porque vamos a batir las manos vamos a cantarle con todo mire que a pesar de todo ese musicón alguno verdad dormidito está de la televisión salen bien dormidos hermano yo sé que los carbohidratos lo tiene así pero bueno vamos a cantar con todo gozo pueblos todos batir las manos alabar al Dios con bote júbilo pueblos todos batir las manos alabar al Dios de Israel cantando a nuestro hombre cantaba a nuestro hombre cantando a nuestro hombre cantando a nuestro hombre cantando a nuestro hombre alzando nuestras manos alzando a nuestra voz alzando a nuestra voz pueblos todos batir las manos alabar al Dios con bote júbilo Pueblo solo Batí las manos Alabada Dios de Israel Alabada Dios de Israel Alabada Dios de Israel Gloria a Dios Y nos saludamos hermanos Que bueno tener un corazón sin puertas Con las manos, pero mire Sonría por favor y pellizque Al que está mero allá chicalito, verdad Y levántelo con todo Vamos a ver Que bueno es temer Un corazón sin puertas Que bueno es temer Las manos siempre abiertas Bueno, salude Salude y sonría por favor Manos abiertas Manos abiertas Para decirte Manos abiertas Para estrecharte Hermano Dios Manos abiertas Para decirte Por supuesto Por supuesto Gloria a Dios Puede tomar asiento Mi hermano Que barbaridad Miren que bendición Miren que bendición Hemos estado Donde todo el día En la casa de Dios Y va a ser importante Que lo que hemos aprendido Lo pongamos en práctica Durante toda la semana Tenemos invitados Tenemos invitados Y por supuesto A través de radio Televisión Internet Y el canal Que está cumpliendo 17 años Denle un fuerte aplauso Por favor Canal 17 Que ha llevado La palabra de Dios A todo el mundo Literalmente hermanos Así que Tenemos invitados Pastor Alex Cuéntanos Quien está por acá Amén Pastor Nos visita El tabernáculo bíblico Bautista San Isidro El Boquerón Con el Pastor San Isidro El Boquerón Hermano Dios me lo bendiga Que bueno Amén Está también con nosotros El tabernáculo bíblico Bautista San Miguel Uno con el Pastor Walter Alfaro Pastor Walter Amén San Miguel Que barbaridad Por supuesto Escuela bíblica Los coordinadores Y el nivel de cuna Con nosotros La señorita De cuna A ver Otra vez cuna Cuna con nosotros Es que esa mujer Es tan loca ¿Verdad? Pero energía Señora Amén Amén El Ministerio De Jóvenes En Victoria Uy Mire Las señoras Le ganan A ver Jóvenes En Victoria Hermanas Pásenle un poquito No me tira Que bueno ¿Quién va a ser? Está con nosotros Amén El Ministerio Retorno Esta tarde Y retorno Amén Muchas gracias Mis hermanos Y por supuesto El Tabernáculo Y la Iglesia Central Bueno Que bendición ¿Verdad? Puede haber estado Con nosotros Acá Y espero que no se mueva Y se quede con nosotros En el culto final Donde también invitamos A todos los servidores Que se puedan quedar Líderes Pastores Bonito Que estemos terminando Todos juntos Con nuestro Pastor En el culto Que sigue después De este Así que les invitamos Mis hermanos Durante la semana Las actividades Continúan Recuerde que El día de mañana Ya tempranito Tenemos En nuestra Ayuno de oración Y por la tarde Familias en Victoria Mire ¿Cuántos tenemos Familia Y la tenemos En Victoria? ¿Cuántos tenemos Familia Y estamos luchando Por la familia? Hermano Si no nos levantamos Alguien tiene que Levantarse en la casa Para hacer la diferencia Le digo Usted quiere que Su matrimonio cambie Incluya al Señor Usted quiere que Sus hijos puedan Verdad Tener transformación Incluya al Señor Familias en Victoria Tiene temas muy bonitos Y le esperamos Por el culto Mañana a las 6 También los días Martes Torre de oración Aquellos que están Orando fervientemente ¿Verdad? Los invitamos El día miércoles Amaneciendo con Dios Y por supuesto Con nuestro Pastor Yudor en la tarde Este Tenemos el culto De amigos Traiga a alguien No venga solo Todavía Así como cuando Usted invitaba Para irse a echar Las cervecitas Ahora invite Para que vengan a Cristo Quien dice que solo Somos buenos para eso Es importante Que sigamos invitando Y por supuesto Jueves El viernes positivo El sábado También jóvenes en Victoria Y en la tarde Nuestro culto De milagro Y adoración Y así toda la semana No tiene pretexto Para estar en sintonía Con nuestro Señor También recuerde Que las próximas actividades Ya estamos pronto Bueno Sobre los 40 años Y para eso Se va Vamos a tener Una media vigilia Son 6 horas Muy buenas El 7 de abril Esa es la apertura A nuestra campaña También en Semana Santa Pero celebrando Los 40 años Miren Si va a estar acá Durante 6 horas Venga con un propósito Pastor General Siempre decía Aquí no hacemos vigilias largas Porque la gente Viene a perder el tiempo Es cierto A veces ya andan comiendo Pero aquí 6 horas sentadito Con un propósito Buena palabra Buena alabanza Y le voy a hacer una cosa Grandes cosas Hecho Dios Cuando uno se sienta ahí A escuchar palabra de Dios Y aclamarle con todo el corazón Así que por favor Y por supuesto 14, 15, 16 Tenemos nuestra campaña Recuerde que nuestro invitado El Pastor Luis Morales Es que va a llevar la campaña La palabra del Señor Viernes, sábado y domingo Y por supuesto Juan Carlos Alvarado Ya usted ha escuchado Buena música de él ¿Verdad? Algunos crecimos con él Con la música Él no mucho Porque es chiquito Pero nosotros crecimos con ella Buena palabra Buena alabanza Así que por favor Prográmese Así como decía también el Pastor No es Semana Santa Debe ser Semana Santa No Semana Zanga La verdad Algunos se van a fregar Para allá Pero mire Propóngase estar en su iglesia Vaya a visitar a sus parientes Vaya un ratito en la playa Pero por favor Manténgase en las cosas del Señor Ahí tenemos una actividad En la cual El joven de San Victoria Está anunciando también Que se llama Sí, ¿verdad? Festival Urbano Pastor Que barbaro Mire, venga para acá Explícanos en qué consiste Porque todos estos volados Que son trabalengua En skateboarding dicen Roller no sé qué Como que son los gringos Hay un joven en Victoria Que lo bendiga hermanos Bien Díganlo otra vez Que lo bendiga hermanos Ok Bien, lo que vamos a desarrollar Este próximo sábado Pastor Que es un festival urbano Usted como padre me va a entender Sus hijos andan en patinetas Andan en patines Y otros patines Que se echan también Entonces nuestros Este día sábado Vamos a tener algo especial Los rollers Son los que andan en patines Los skates Son los que se van En las patinetas Y el parkour Unos chicos Que si su hijo tiene Complejo de Saltamonte Tráiganmelo por favor Porque este sábado ¿Qué es el parkour entonces? El parkour Son aquellos jóvenes Que saltan de edificio En edificio Andan saltando El deporte es Entonces hermanos Se van a tirar de Gamaliel ¿Me entiendes? Después van a pasar a la masada Y van a llegar hasta acá Al templo central Y tenemos también Algo que se llama Beatbox Que son aquellos chicos Que hacen ruido Con su garganta Y su boca Algo Hacen música Van a estar acá Vamos a tener un grupo También de música Diferente Para todos aquellos jóvenes Que si no es así Lo conocen del señor Va a ser un sábado Diferente Así es Empezamos desde las 9 de la mañana Edificio Gamaliel Y luego sigue la fiesta Bueno Así es que me denle Un fuerte aplauso Al pastor de jóvenes Por favor Miren Bien raros Los juegos de ahora ¿Verdad? En aquellos tiempos Jugamos jacks Vea Capirucho Vea Yo-Yo Ule ¿De acuerdo? Imagínese Todo lo que ahora fue Cosa seria Pero bueno Ya sin quitarle Más el tiempo A esto Póngase de pie Porque vamos a Ofrendarle al señor Vamos a darle A la parte Que le corresponde Es importante Que usted y yo Podamos Incluir A Dios En nuestras finanzas Estaba leyendo Un proverbio Creo que El proverbio Capítulo 3 Y hablaba de eso De poder traer Las primicias Al señor Me encantó Ver ese testimonio De hermano De los buses Donde dice Mire le dedico Este día Sábado Todo lo que gane Al señor Otra persona Le dedicó ¿Verdad? Todas las ventas De la primera venta De todo el mes ¿Verdad? El día lunes A las 6 de la mañana La primera venta Necesita Y recuerdo Y recuerdo Que hace algunos años Una hermana Estaba mal financieramente Y dijo Le voy a dar Las primicias Y nunca lo había hecho Siempre apartaba El 10% Y daba ofrenda Pero las primicias Dijo Y dice Y dice Que le dijo El esposo Mira Este día Decidido Que el primero Que hagamos Pase por el señor Hermano Y dice Que llegan Al negocio Y la venta Y la primicia ¿Verdad? Eran de casi 2 mil dólares Me dice Pastor Me dice Era la primera vez Que una venta A esa hora De 2 mil dólares Era un solo señor Que fue a comprar Y entonces dice Mira mi amor Fíjate que está Mira ahí Se lo va a dar Todo al señor Pues sí Se la prometí Así es que La guardó La trajo para acá Pero dice Pastor Después de eso Si me hubiera arrepentido Me hubiera visto En la mano de Dios Porque a pesar De esos 2 mil Dice Yo seguí vendiendo Y ese día Hace casi 10 mil dólares En un día Coseca Nunca había pasado Por eso dice En la palabra Probadme ahora en esto Dice Jehová de los ejércitos Le digo Algunos están estancados ¿Por qué? Porque no han probado Algunos están mal Financieramente ¿Por qué? Porque no han probado Dios Es un Dios De bendición Ese es nuestro Dios Así que seamos agradecidos Y demos con el corazón Vamos a cantar Lo nuestro tuyo es Lo nuestro tuyo es Su mano nos lo dio Por eso gloria a un Te damos Hermoso buen Dios Amén Padre te damos las gracias Gracias porque tú Señor es el mejor El mejor socio De nuestra vida Sabemos Padre Que las primicias Los prendas Los diezmos Los pactos Que hacemos Señor No son Señor Cosas sencillas Sino que son Tractos Que hacemos contigo Sabemos que nuestras Finanzas Señor Están en tus manos Tú puedes prosperar Tú puedes Señor Levantar las finanzas Tú puedes Señor Multiplicar también Lo que ahora se está poniendo Para seguir Señor Contribuyendo Y poder fortaleciendo Tu evangelio Señor Gracias Gracias porque pones en el corazón El hecho de poder dar De poder compartir Lo que tenemos Y lo que damos En esta noche La tarde Lo damos con el corazón En el nombre de Jesús Amén Y amén Canta la alabanza Como Él lo dijo Porque muchos de nosotros Hoy en día Estamos viviendo En aridez Muchos de nosotros Queremos que el Señor Se manifieste En nuestras vidas De manera sobrenatural Pero la verdad Es que Él ya hizo La parte sobrenatural ¿Y cuál es esa parte Hermana Pati? Resucitó al tercer día De los muertos Por ti y por mí Para mostrar Como predicaba Nuestro pastor En esta mañana El gran amor Que nos tiene A cada uno de nosotros Pero muchas veces La aridez de corazón Llega Como lo demuestra En Mateo Capítulo 7 Versículos del 1 al 6 No le eches tus perlas A los cerdos No le eches tus perlas A los cerdos Usted dice Hermana Pati ¿Y qué son las perlas? Es esa salvación divina Que Dios te dio Son todas esas bendiciones Que has recibido Es tu familia Son tus hijos En la palabra del Señor En la palabra del Señor Y en Mateo Capítulo 7 Versículo 6 Está hablando Nuestro Señor Y estaba un poco Como le dijera Dígamelo así Incómodo De la manera Como lo dice De la manera Como se expresó Ante sus discípulos Y me encanta Porque está hablando Del juzgar De los demás Dice en el capítulo 7 Versículos del 1 al 6 No juzguéis Para que no seáis juzgados Porque con el juicio Con que juzgáis Seréis juzgados Y con la medida Con que medís O será medido ¿Y por qué miras La paja Que está en el ojo De tu hermano Y no echas De ver la viga Que está en tu propio ojo ¿O cómo dirás A tu hermano Déjame sacar La paja De tu ojo Y aquí la viga En el ojo tuyo Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Miren el 6 No deis lo santo A los perros Ni echéis Vuestras perlas Delante de los cerdos No sea que las pisoteen Y se vuelvan Y os despedacen Imprinemos nuestro rostro Vamos a orar Padre celestial A esta hora Te alabamos Y te bendecimos Señor Por este precioso Día domingo Gracias porque pusiste En nuestro corazón El estar aquí reunidos Suplicamos que tú Estés en la vida De cada uno De los que estamos aquí Y de aquellos Que aún no te ha recibido Por favor Señor Toca su corazón Toca esa puerta Para que esa aridez De la rutina diaria Se vaya Para que esa aridez Del pecado Se vaya Y para que tú Seas luz En medio de la vida De cada uno De nosotros Y en medio De las familias De cada uno De nosotros Pues es en el nombre De Jesús Que hemos orado Y te hemos pedido Todo esto Amén Y amén Pueden sentarse hermanos ¿Por qué? ¿Por qué del tema? Me llama la atención Que ahorita En estos días Tan duros Habemos cristianos Que queremos Tirar la toalla Y no No lo hablo En forma del cristiano En sí De venir a la iglesia De leer la Biblia No Sino que queremos Tirar la toalla En cuanto a nuestra Propia familia Queremos tirar la toalla Con respecto Si usted es un hombre Con respecto A su esposa Queremos tirar la toalla Con respecto A su esposo Queremos tirar la toalla Con respecto A los hijos Rebeldes Muchas veces Nos preocupamos De ver la paja Pero del que está a la par Que tal vez No es tu familia Pero se nos olvida Que tenemos hijos Por quien orar Que tenemos padres Por quien orar Que tenemos madres Por quien orar Y tenemos hermanos Por quien orar Y muchas veces Me llamaba la atención Una mamá Me dice un día De estos Hermana Yo vengo A que me devuelvan Los papeles De mi hijo Yo dije Que raro Quizás se van A cambiar De casa No me dijo Es que ese muchacho Es un rebelde Ajá Y que le ha hecho Es que no Me dijo Usted sabe Que estaba hablando Con la señorita Porque tal vez Porque tal vez Ahí me lo componen Eso es Echar tus perlas A los cerdos Perdóneme que sea tan dura Pero la palabra tipifica Tanto perro Porque menciona perros Y menciona cerdos No como mascotas Sino que porque Para el pueblo Israelita Para el pueblo judío Eso eran animales Inmundos Eran animales No como los tratamos Hoy en día No se podía Comer cerdo No se podía Ahora Eso cambió En hechos Más adelante Eso cambió Pero el problema Es que tú y yo Estamos echando A nuestra familia A los cerdos Y quienes son los cerdos Y los perros Hoy en día Son todas las personas Que no quieren saber De Dios Son todas esas personas Cuando usted va a ganar almas Y le dice Le puedo Ah no 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 Yo no quiero saber De tu evangelio Son todas esas familias Que usted visita en navidad O lo va a visitar Hoy el día de la madre O el día de semana santa Y le dicen Mira Yo te quisiera invitar Para que tú fueras Ah no dice No No me vengas a hablar De tabernáculo Digámoslo así Si es en el caso nuestro No me vengas a hablar De iglesia Yo aquí no quiero saber nada Yo te he invitado Para que gocemos Del día de la madre A eso se refiere A esas personas Que no quieren nada Con el Señor Busque conmigo Proverbio 23.9 Proverbio 23.9 Nos amplía un poquito Acerca de quienes Son estas personas Y dice así La palabra del Señor No hables A oído del necio Porque menospreciará La prudencia De tus razones Es aquel Que no quiere nada Con Dios Y tú me dirás Hermana Pati Y en las iglesias Hay personas Que no quieren nada Con Dios Claro que sí Hermana Pati Y en las familias Aunque seamos Cristianos Un momento Un momento Si tú Estás desechando Tus bendiciones Para que otros Se aprovechen Tú estás tirando Tus perlas Tú las estás tirando Por puro gusto Madrecita Usted que está preocupada Y tiene a alguien En algún centro penitenciario Y usted dice Ese muchacho Me salió malo No Porque si él Le salió malo Usted también Es mala Pero para Cristo No hay malos ¿Por qué? Porque Cristo Murió por ti Por mí Para limpiar Esa maldad De nosotros Y para que todos Seamos salvos Por medio De su sangre Pero muchos De nosotros Comenzamos a que Como dice Lo que acabamos De leer Mateo Mira lo que dice Ah dice el Señor Ustedes todavía Insisten Insisten en echar Sus perlas A los perros Porque dice La palabra del Señor En Mateo Capítulo 7 Dice No juzguéis ¿Qué está juzgando? Me dice Otra señora Mire yo por mi hijo Estoy ayunando ¿Y qué ha hecho su hijo? No me lo va a creer Hermana No me había dicho nada ¿Y qué hizo su hijo? Fíjense que Cuando salió a bañarse Se puso la toalla En la cintura Y de la nada Se le cayó la toalla Y le di un tatuaje En cabal Aquí a la hora De su estómago Abajo del ombligo Y eso me ha matado Y yo le dije Hijo ¿Por qué has permitido Que Satanás Se mete en tu vida? Un momento Un momento Eso era En la época De Moisés Pero hoy en día Cristo Ha muerto Por todos Por tu hijo rebelde Que no quiere saber De él Por él Murió Jesús También Pero muchos De nosotros Esa bendición No la transformamos No la transformamos Porque no permitimos Que el Espíritu Santo Nos transforme A nosotros Para ayudarle A ese hijo rebelde Para ayudarle A ese padre Que no quiere saber De Dios Para ayudarle A esa madre A esa madre Que no quiere saber De Dios Y muchos De nuestros hijos Nos lo reclaman Y por eso Es que la palabra De Dios Dice Al final En el 5 Hipócrita No lo digo yo Lo dijo Jesús Hipócrita Saca primero La viga De tu propio ojo Y entonces Verás bien Para sacar La paja Del ojo De tu hermano Y no habla De su vecino Habla muchas veces De nuestra propia Familia Muchos de nosotros Tenemos la costumbre De decir No En esa casa Yo no pongo un pie ¿Y por qué no? Porque esa casa Es inmundicia Es casa Y comienza Y la religión Está matando Los corazones De nuestras familias Y perdón Que sea tan Tan grotesca Al respecto Pero muchos de nosotros Vemos mal A nuestros propios hijos Tal vez porque No quieren venir A la iglesia Y muchas veces Decimos Vos ya vas de rebelde Y a veces Los niños O los jóvenes No quieren venir A la iglesia No por esta iglesia Porque no le gustan El testimonio Que le damos Nosotros los padres Amén Un amén Amén Porque hemos tirado Las perlas Por otro lado Y el corazón De nuestros hijos Comenzó a desviarse El corazón El corazón de nuestros hijos Dijo no Yo no quiero ser Dicen ellos Como él No Yo no quiero ser Como ella ¿Y por qué? Porque mire Porque mire Hermana Y lo cuentan Los jóvenes Lo cuentan Las señoritas Y por qué No quiere ser Con él Porque mire Si yo entro A mi casa Y digamos Yo me porté mal Que me agarre El dólar De las tortillas Dice el joven ¿Sabe qué hace Mi mamá? Hace que estire Las manos Y agárra Me dice Una cuchara De madera De esas grandes Y comienza Los hijos de Dios No son ladrones Los hijos de Dios No son ladrones Los hijos de Dios Míreme Cómo tengo las manos Porque comienza A decirme Incate pues ¿Y para qué me voy a hincar? Te voy a llamar la atención ¿Y cómo me la vas a llamar? Dice la palabra Del Señor En el libro De la Santa Pati De los mil santos Que hay que darle Al niño con vara Y usted comienza A darle con vara Como que es un esclavo ¿Y qué recibían los esclavos? 40 azotes Si le daban 40 Ya no le seguían dando Entonces le daban 39 Lo que le pasó a Pablo Por eso es que dice 40 menos 1 ¿Y por qué dice 40 menos 1? Porque si le daban los 40 Ya no lo podían azotar más Y nuestros hijos Por nuestra vana religión Agarramos y comenzamos Y la abuelita adentro Deja al niño No madre Porque la Biblia dice Un momento Un momento Porque si realmente Así obrar a Dios Con nosotros Ni usted ni yo Somos salvos ¿Por qué? Porque en vano Vino Cristo a morir Por nosotros En vano Nos amó el Señor Muchas veces Nuestra familia Sufre Porque nos volvemos Tan religiosos Que llegamos Y de repente Usted a su niña Le encuentro un papelito Un papelito X Del quinto grado Y cuando le encuentro El papelito Solo hay un corazón Y dice Tomasito más Marillita Y la Marillita Es la suya Y usted comienza Vení Marillita Y la Marillita Todavía llega Con su Barbie ¿Usted quiere ser Una prostituta? Y la niña Todavía se queda viendo ¿Y qué es eso mamá? ¿Usted quiere ¿Usted quiere Terminar con una panza? Señora Veámonos Las nuestras Tan grandes ¿Usted quiere Terminar con No Esto no va a suceder En mi casa Mañana voy a ir a hablar Para que usted La separe Y comenzamos Una religión Falsa Una religión En donde salimos A ganar almas Y estamos perdiendo Las propias perlas En nuestra propia casa Mucha Una religión En donde queremos Poner quieto A medio mundo Cuando los que necesitamos Estar quietos Somos nosotros Los adultos Las perlas Muchas veces Se pierden ¿Por qué? Porque a veces Nacimos en hogares cristianos Levánteme la mano ¿Quiénes nacieron En hogares cristianos? Amén No somos muchos No somos muchos Puede bajar la mano Y cuando nace La mamá había orado Y había orado Por ese niño Y por eso Le voy a poner Samuel Con respeto A los Samuel Es verdad Yo había orado Por ti Y de repente El niño Le encontraron Que se yo Un cigarrito Todo quebrado En el bolsón Pero usted Es el hijo De la promesa Usted va a ser Pastor Y el niño Se queda No, es que yo no Quiero ser Pastor Mamá Pero usted Es el niño De la promesa Porque yo Se lo prometí Al Señor Si hermana Yo no le digo Que no Pero esa perla Se va a perder Porque la manera En que usted Este educando Hace que ese muchacho Rechace El evangelio Y no quiera Venir a la iglesia Y quiera quedarse En casa Y muchos De nuestros muchachos Que están aquí Están aquí Obligados Porque la religión No le permite Al Espíritu Santo Transformar La vida De nuestros hijos Hay casos En donde muchas veces Una madre de familia Pegó el grito ¿Por qué? Porque el joven ¿Qué dijo? ¡Ay! Dios me lo libre Dios me libre A mi muchacho Y tal vez El muchacho Está haciendo Todo debajo De agua Perlas Que le estamos Dando al enemigo Perlas Que le estamos Dando a los cerdos Y perdóneme Que sea tan grotesca Pero es la realidad Sales aquí Cantando Y en vez De agarrar Al joven Del brazo En vez De mostrar cariño Eso ya se perdió Hoy muchas veces Hermano Perdóneme Que se lo diga Cuando tú dices El hijo ya está grande Y de repente ¡Ey papá te amo! ¿Y el papá qué dice? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Ya ves? Mucho tiempo Has estado con tu nama Le decimos No le vaya a pasar Como aquel anciano ¿Verdad? Que mete El hijo El hijo mete Al anciano Al asilo Y de repente Llega el hijo Allá en Semana Santa Y le dice Hola papá Hola Me dicen que estás bien malito Que ya estás por morir Te sentís mal Sí Pero tengo una última petición ¿Y cuál va a ser la petición papá? Mira Ahí me compré una refrigeradora No No dice el muchacho Mi papá ya está mal Mal está mi papá También me compras Quiero un cubre cama nuevo Así grande Para no aguantar frío No mi papá Qué barbaridad Ya está delirando Y después le dice Y me traes Dos bolsadas del súper Con las cosas Que a mí más me gustan No Ya está en lo último Pobrecito mi papá Mira papá ¿Y por qué quieres esto? Porque cuando a vos Te vengan a dejar al asilo Esas son las cosas Que te van a hacer falta Tiramos Las perlas A los cerdos Aquel que no le interesa ¡Ay! El niño necesita psicólogo Muchos sí Otros necesitan amor Otros necesitan Ser ganados Para Cristo Otros necesitan Mira sentémonos ¿No quieres cantar conmigo? Y podemos cantar ¡Claro que podemos cantar! ¿Y qué vamos a cantar? Que hemos venido A alabar a Dios Pero cuando entonamos ¿Qué hacemos? Vine a alabar a Dios Y Dios a veces Nos está diciendo Miren lo que nos está diciendo Y qué duro Hipócrita No des lo santo Me vale Me vale Mira abo Vení No lo hagas ¿Para qué? Ay en otra Ya Dios me va a perdonar No te vayas a confundir Porque Cristo quiere Que seamos salvos Hoy Hoy Y yo quiero que levantes tu mano Si tienes la real certeza De que al morir Irías al cielo Pero todavía hay manos Que dudan Gloria a Dios Porque están viendo Si están preparados Para recibir a Cristo En su corazón Y esa salvación Que hoy alguien Se va a acercar a ti Y te va a decir Mira hermanito ¿Le gustaría a usted Recibir a Cristo? No, no ¿Y sabe qué decimos Los que estamos en medio? Es que yo ya lo recibí Y a veces no es cierto No, es que yo lo he hecho En privado En mi casa Estamos regalando eso Y más ahora Yo quiero que busque conmigo Y usted me dirá Hermana Pati ¿Y cómo? ¿Cómo usted cree Que yo estoy actuando? Muchas veces actuamos mal Busque Isaías 58 Y le voy a dar aquí Algo que me encantó De este pasaje Está hablando del ayuno Pero muchas tradiciones Como nos han enseñado La religión mata El corazón del creyente Isaías 58 Mata El corazón del creyente Mata A tu familia Mata El querer leer la Biblia Porque les ponemos tradiciones Y me encanta Porque aquí El verdadero ayuno Dice el Señor Que me buscan En el versículo 58 2 Que me buscan Cada día Dice Oiga Está hablando el Señor Y quieren saber Mis caminos Como gente Que hubiese Hecho justicia Y que no hubiese Dejado la ley De su Dios Que nos hemos apartado De Él Me piden justo Juicios Y quieren acercarse A Dios ¿Por qué? Dicen Ayunamos Y no hiciste caso Humillamos Nuestras almas Y no te diste Y no te diste Por entendido Yo escogí Y de dejar Y de dejar ir Libres Los pueblos Habían aprendido Ayunar Digamos Digamos Y no te Aparece la palabra Ayuno Como primera vez En jueces Capítulo 20 Ahí aparece El nombre Ayuno Entonces ellos Habían aprendido De otras personas Que ayunaban Y contestaban Su espíritu Para mover el corazón En esa época De su Dios Entonces el pueblo Comenzó a adquirir Comenzó a adquirir Y dijo No vamos a hacer Un ayuno Para el Señor Pero padre Y madre De familia Hijo Hija Abuelo Abuelita Dios no quiere Un sacrificio Porque si fuera Sacrificio Eso estaría En la ley Dios quiere Un nuevo corazón No un ayuno Que tú vengas Ay Ya viene Semana Santa Estamos en la cuaresma Y lo digo Con respeto ¿De qué sirve Que no comas Carne los días Viernes Cuando puedes Tomar cerveza En una disco ¿De qué sirve Y lo digo Con respeto Que hagas El rosario Que hagas La vida Dolorosa Si lo mismo Que lo están Haciendo en la mañana Están bailando En la noche Si lo mismo Que llevan Simbólicamente Y perdónenme Que sea tan atrevida El féretro Vestidos Demorado Caminando Sobre las Alfombras De sal ¿De qué sirve Si llevan La pachita De guaro En la bolsa Muchos de ellos ¿De qué sirve El sacrificio Dice el Señor Cuando estás Regalando Mi salvación Y el regalar La salvación Es regalar El amor De Cristo Para ti Me encanta Me encanta La melodía Quítame la aridez ¿Por qué? Porque aún No hemos Nacido De nuevo Nacer de nuevo Es tratar A la persona Que tienes En tu casa Y desatar La impiedad Ustedes Ustedes no Se hartan Yo porque Solo he pagado Joven Que trabaja Y llega La refrigeradora Y lleva Su cajita De pollo Campero Quizá Esto nadie Lo toca Eso es ser Impiedad Cuando hay niños Pequeños Regalame No Porque eso Yo lo he comprado Y las mamás Caemos en eso Y decimos Niños No toquen esto Porque eso Este es tu papá Eso Este es tu hermano Eso es Impiedad Donde comen uno Comemos todos Si hay una taza De frijoles Y Dios está presente Todos van a comer Como que estuviera El plato grande Y la sopa Porque Dios No es egoísta Con sus cosas Y tan así es Que no fue egoísta Gloria a Dios Con su propio hijo No lo fue Pero muchos Nos hemos vuelto Religiosos En nuestra propia casa Religiosos De decir Venga para acá Y le voy a hacer Honestas Muchas veces La religión En vez de salvar Condena Estábamos con un pastor En una capacitación Ocho, seis, siete hermanos No me acuerdo Cuanto fue lo que dijo Y dijo Pero yo le voy a decir algo Yo tengo una hija Dice Que está apartada Del Señor Oiga Tengo una hija Que está apartada Del Señor Y ella no quiere Saber nada Pero eso no quiere decir Que yo no voy a insistir A través de una oración De poder Para que esa alma Vuelva ¿Por qué? Porque yo no voy a regalar Su alma A los cerdos ¿Cuánto has orado tú Y no vas a ir al abogado No es solo porque soy cristiano Es que Cristo no vive en ti Porque Cristo Cuando le hacían algo Él reaccionaba ¿Por qué? Porque sabía Ahora ¿Por qué regalamos Nuestras perlas? Porque muchas veces No nos hemos quitado La religión del corazón Y no soltamos Esas cargas Que no te permiten Amar a nadie ¿Y cuáles son esas cargas Hermana Pati? El perdón El perdón Tú vives con un chip En donde todo se te viene Para atrás No hay perdón Dentro de la iglesia Preferimos sentarnos A diferente distancia Pero no nos perdonamos Ahora De valientes es Decir Yo la regué Voy a pedir perdón Yo le voy a decir Al hermano Que ultrajé Mira Perdóname Pero cuando un pastor Se te puede acercar ¿Qué dices tú? Ve yo no Yo no le estoy hablando Ve Porque no existe El amor de Dios En tu corazón aún Y eso te oprime El corazón Y tú lo sabes Entonces Estás regalando La bendición Del amor de Dios A otro Hay una más Muchas veces No quieres dejar ir A los quebrantados No quieres Quieres seguir Suyugando Tú que eres jefe Tú que eres jefe Cuidado 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 Porque estás regalando Las perlas De la bendición De Dios Aquí mando Yo ven Y el que no me respete Se las va a ver Conmigo Y cristianos Tal vez la muchacha Tenía al niño mal En el hospital Y llega tarde Esta es la última vez Que vos me haces eso Chabela Tal vez le ayude En su puesto Del mercado Hay que me volvás A venir tarde Te voy a descontar Es más Hoy no te voy a pagar De eso está hablando Ese ayuno Por eso menciona Trabajadores De eso está hablando El ayuno Porque los cristianos Nos hemos vuelto Religiosos Y a veces Nuestros propios empleados Que nos dicen Pero mire Hermana fulana Allá usted En la iglesia No se porta así La iglesia Es la iglesia El trabajo Es el trabajo Así que no me vengas A decir eso Porque te voy a descontar Más No La iglesia Está en el corazón De cada uno De nosotros Porque Cristo Mora en cada uno De nosotros Los que le habemos Recibido Gloria a Dios Pero es importante Que aprendamos A no dar Las perlas A los cerdos Ahora Yo te digo algo Dios quiere Que aprendamos Amarnos los unos A los otros Amén Ay ya van con lo mismo Es que sabes Porque vamos con lo mismo Porque hermana pati Porque no vemos Un cambio En nosotros mismos Porque no vale Cuando nos dicen Anda a decirle pues Anda a pedirle perdón Ve yo No anda vos Anda a decirle ve En los ministerios Tenemos enemigos Cuando en el cuerpo de Dios No puede haber enemigos ¿Por qué? Porque todos tenemos que ser De un mismo sentir ¿Y qué sucede entonces? Dios quiere Que aprendamos A depender de Él Que Él tiene un propósito Para ti Cuando tú te sientes Afrontado Cuando te sientes Confrontado Ahorita Que te sientes Incómodo Es que Dios te está hablando Al corazón Dios quiere Que vivamos Un mejor Una mejor vida Valga la redundancia Dios quiere ver Un cambio En donde si nos vamos A tomar de la mano Como familia Que no sea Hipócritamente Que si vamos A venir a la iglesia Que no sea Hipócritamente Pero la iglesia De hoy en día Estamos regalando Tanto la palabra Del Señor Que en la mañana Venimos con una pareja Y en la tarde Venimos con otra Y lo más doloroso Es que le decimos A nuestros niños Anda a preguntarle A tu nana A que culto Va a ir Anda a preguntarle A tu nana Si va a servir Y la mujer Le dice Anda a preguntarle A tu tata Si va a ir A la iglesia Porque yo no me Quiero ver Con esa mujer Estamos regalando La palabra Del Señor Y por eso Él no obra Con nosotros Porque tenemos Ataduras Como las que Acabamos de leer Pero dice el Señor En Isaías 58 No es que apartas Tu pan con el hambriento 7 Y a los pobres Cerrantes Albergues en casa Que cuando veas Al desnudo Lo cubras Y no te escondas De tu hermano Y miren el 8 La promesa Entonces Nacerá tu luz Como el alba Y tu salvación Se dejará ver pronto E irá tu justicia Delante de ti Y la gloria De Jehová Será tu retaguardia Que preciosa promesa Pero tiene que haber Un cambio de corazón Yo no sé Si en tu familia Hay alguien A quien tú No le hables Algún tío Algún hermano Alguna abuela Alguien que tú Le resientas En tu familia No desperdicies Las perlas Del Señor Porque cada Perla del Señor Es una oportunidad Que nos está dando Para que nosotros Cambiemos Por eso me encanta Segunda crónica 714 Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre es invocado Llorare Y buscare En mi rostro Esconderé De sus malos Caminos Entonces Yo Oiré Desde Los cielos Sanare Y ahí sigue El corito En el primer Montesión En 1977 El primerito Desde entonces Ese versículo Quedó grabado Porque la altanería No va con Jehová Lo que él quiere Es un corazón Humilde Pero hermanos No solo en la iglesia Con nuestra familia No podemos venir A decir Yo te amo En el amor Del Señor Aquí Cuando cuando Llegues a tu casa Quítense de aquí De Quítense de aquí No Porque tus hijos Tienen que desear Estar contigo No lejos de ti Resumo entonces Esto Y dice el Señor No des Tus perlas A los A los Cerdos ¿Por qué? Porque cuando Tú lo haces Ellos se van A despedazar Van a despedazar Tu familia Van a despedazar Corazones Y vamos a llegar A un punto En decir Señor ¿A dónde me equivoqué? Ese hijo Que tal vez Está tatuado Y que tú Por el tabú De nuestro país Y la violencia Le vives reprochando Algo que no Vas a cambiar Esa hija Que se metió Con alguien Que no era De tu voluntad Y tú dices Ese muchachito Ni me lo vayas A traer Tal vez nació Una criatura Y tú dices Ser creyente Pero el Señor A los tatuados A los drogadictos A los alcohólicos A los encarcelados A los ladrones A los prostitutas Y prostitutos A las personas Que andan Confundidas Con su género Por todas ellas También Dios Dio su sangre Entonces ¿Quiénes somos nosotros Para juzgar? ¿Por qué miramos Entonces la paja Que está en el ojo De nuestro hermano Y no echas La religión Que hay en tu vida Que impide Que muchas personas Lleguen A los pies de Cristo Inclinemos nuestro rostro Vamos a orar Padre celestial A esta hora Te damos las gracias Porque en tus enseñanzas A través de todos Los evangelios Nos has dejado Una lección Una lección Que aún muchos De nosotros No hemos aprendido Nos enseñaste Cómo ofrendar Nos enseñaste Cómo orar Nos enseñaste Cómo ayunar Nos enseñaste A hacer tesoros En el cielo Nos enseñaste Que tenemos La luz En nosotros Nos enseñaste Que la ansiedad Y el afán No nos llevan A ningún lado Pero sobre todo Nos enseñaste Que la religión Mata Porque te impide Llegar A la sencillez De Cristo Te impide Llegar Al amor De Cristo Gracias Señor Porque si no Fuera por esto Muchos de nosotros Aún no estaríamos Aún no estaríamos aquí Muchos de nosotros Tal vez no hemos Cambiado el corazón Y esas enseñanzas Nos han ayudado Ahora si tú Estás aquí Sin Cristo Jesús Como dijo nuestro pastor Hoy por la mañana Y quieres encontrar La paz De tu vida Quieres dejar De ser un religioso Si no de ser Un verdadero Hijo de Dios Yo te suplico Que por favor Ores conmigo Hay personas Que se van a acercar A ti Y te van a enseñar El camino A la vida eterna Inclina tu rostro Y di conmigo Señor Jesús Yo te recibo Hoy como mi único Y suficiente Salvador personal Yo creo Que eres Dios Que moriste En la cruz Por mis pecados Que resucitaste El tercer día De los muertos Yo me arrepiento Y soy pecador Perdóname Señor Salva mi alma Hoy Para que cuando yo muera Pueda estar En tu presencia Por siempre Gracias Cristo Por permitirme Ser tu hijo O tu hija En el nombre De Jesús Dios te bendiga Hija Hay alguien Que quiera Levantar su mano Y quiera decir Señor Yo necesito Nacer de nuevo No he comportado No reflejo En mi testimonio Yo sé decirte Que la paz Que no has alcanzado Es porque Cristo No reina en ti Yo sé decirte Que la manera Hipócrita En que tu te manejas Es porque Aún Cristo No es realidad En tu vida Porque tu corazón No ha conocido El nuevo nacimiento Y cual es El nuevo nacimiento Amar Al prójimo Como a nosotros mismos Dándole la oportunidad De ser Cristianos Creyentes E hijos de Dios Hay alguien Que haya orado Que quiera levantar Su mano Y diga Yo he recibido A Cristo Yo necesito Alguien Por favor Consejeros Inviten Siempre hay necesidad De alguien Ahora iglesia Hemos aprendido Que hay muchos Actos religiosos Que nosotros A veces hacemos Pero que al Señor No le sirven De nada Porque nuestro corazón Aún no ha perdonado Nuestro corazón Aún tiene impiedad Nuestro corazón Aún está atando Nuestro corazón Aún está soberbio Si tu quisieras Orar en esta tarde Para que el Señor Te ayude A salir adelante Te ayude A no Regalar esas perlas A los cerdos Yo te invito Que te pongas de pie Cristianos Valientemente Que tu digas No yo necesito Yo necesito De Dios Yo necesito Cambiar Ciertas áreas De mi vida Por favor Ponte de pie Que no te dé pena Pero esto es Entre Dios Y tu No es parte De un estadístico Es parte De la regeneración Que todos le pedimos Al Señor Y vamos a orar Padre celestial Como iglesia Esta hora Oramos por todos Los que estamos En pie Oramos Señor Para que tu nos ayudes Y nos des la fuerza A través de tu Espíritu Santo A cambiar actitudes Que hay en nosotros Que no son correctas A cambiar el orgullo A cambiar nuestro vocabulario A cambiar la falta de perdón A cambiar el resentimiento En nuestras vidas Que solamente Nos está trayendo dolor A aprender Señor Que así como tu nos perdonaste A ser perdonadores A dejar Señor De estar juzgando al prójimo Juzgando a la familia Sino a tener una nueva actitud Para ser cristianos Renovados A través de tu Espíritu Santo Es en el nombre de Jesús Que como iglesia Estamos orando Por las personas Que están en pie Amén Y amén Felicidades hermanos Y que Dios nos bendiga A todos El predicador Ha terminado su mensaje Es tiempo de que recibas a Jesús En tu corazón Ora conmigo de la siguiente manera Y digas Señor Jesús Yo te recibo hoy Como mi único y suficiente Salvador personal Yo creo que tú eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Y que resucitaste el tercer día Me arrepiento Señor Soy pecador Perdóname Salva mi alma hoy Para cuando yo muera Puede estar en tu presencia Por siempre A partir de hoy Te declaro mi Señor Y mi Salvador Amén Bienvenido a la familia de Dios Ahora te invitamos A que te congregues con nosotros Estamos ubicados en Villa Bautista Final 73 Avenida Sur Número 401 Colón y Escalón Para Consejería Llámanos al 2501-1777 O para más información Marca el 2501-1729 Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Bienvenido a la familia del Dios Conoce más de Dios Y de nuestra iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel Central Escríbenos al correo electrónico Soy nuevo Arroba Tabernáculo Punto Net Soy nuevo Arroba Tabernáculo Punto Net Será un gusto Atenderte Esta casa declara Tú eres Santo Mi ofrenda es vivir por ti Claro que sí Esta casa te encanta a ti Vamos aquí Yo y mi casa te adoraremos Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa te cantaremos por siempre Yo y mi casa te adoraremos Yo y mi casa te serviremos Yo y mi casa te cantaremos por siempre porque tú eres digno y grande Claro que sí maravillas tus principios son verdades y has traído alegría Esta casa te canta a ti Esta casa declara Fue de santo Mi ofrenda al vivir por ti Esta casa te canta a ti 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 Gloria a Dios Vamos a invitar al pastor Marcos Chicas que nos bendiga con la palabra de la señora Manuel del club Manuel ¿Verdad? Amadísimo Padre Celestial te damos gracias por este tiempo Señor que nos permites iniciar te damos gracias Señor por el privilegio de estar reunidos en este templo Señor para alabarte para adorarte Señor y sobre todo Padre para escuchar el mensaje que tú nos tienes preparados este día oramos Señor por el mensajero por hermana Paty Señor por el mensaje que tú has puesto en sus labios para que este día podamos aprender más de ti también oramos Señor por los amigos que están este día con nosotros por aquellos Señor que no te conocen para que este día Padre sea el día para ellos sea el día especial donde ellos te conozcan Señor y puedan pasar a engrosar las filas del cuerpo de Cristo bendito sea tu nombre Señor ponemos en tus manos este tiempo este culto Señor bendecimos tu nombre y lo alabamos Señor en el nombre de Cristo Jesús Amén muchas gracias mi hermano póngase de pie por favor porque vamos a batir las manos vamos a cantarle con todo mire que a pesar de todo ese musicón alguno verdad dormidito está de la televisión salen bien dormidos hermano yo sé que los carbohidratos lo tiene así pero bueno vamos a cantar con todo gozo Pueblos todos batí las manos alababa al Dios con bote jubiló Pueblos todos batí las manos alababa al Dios de Israel cantaba Dios canta cantaba nuestro rey porque él es el de toda la tierra cantaba nuestro rey alzando nuestras manos alzando nuestra voz Pueblos todos batí las manos y no nos levantamos alguien tiene que levantarse en la casa para hacer la diferencia le digo usted quiere que su matrimonio cambie incluye al Señor usted quiere que sus hijos puedan tener transformación incluye al Señor también en Victoria tiene temas muy bonitos y le esperamos por el culto mañana a las 6 también los días martes torre de oración aquellos que están orando fervientemente los invitamos el día miércoles amaneciendo con Dios y por supuesto con nuestro pastor de la tarde tenemos el culto de amigos traiga a alguien no venga solo todavía así como cuando usted invitaba para irse echar las cervecitas ahora inviten para que vengan a Cristo quien dice que solo somos buenos para eso es importante que sigamos invitando y por supuesto jueves el viernes positivo el sábado también jóvenes en Victoria y en la tarde nuestro culto de milagro y adoración y así toda la semana no tiene pretexto para estar en sintonía con nuestro Señor también recuerde que las próximas actividades ya estamos pronto bueno sobre los 40 años y para eso se va vamos a tener una media vigilia son 6 horas muy buenas el 7 de abril esa es la apertura a nuestra campaña también en Semana Santa pero celebrando los 40 años mire si va a estar acá durante 6 horas venga con un propósito pastor general siempre decía aquí no hacemos vigilias largas porque la gente viene a perder el tiempo es cierto a veces ya andan comiendo pero aquí 6 horas sentadito con un propósito buena palabra buena alabanza y le voy a hacer una cosa grandes cosas ha hecho Dios cuando uno se sienta ahí a escuchar palabra de Dios y aclamarle con todo el corazón así que por favor y por supuesto 14, 15, 16 tenemos nuestra campaña recuerde que nuestro invitado el pastor Luis Morales es que va a llevar la campaña la palabra del Señor viernes, sábado y domingo y por supuesto Juan Carlos Alvarado ya usted ha escuchado buena música de él ¿verdad? algunos crecimos con él con la música él no mucho porque es chiquito pero nosotros crecimos con ella buena palabra buena alabanza así que por favor prográmese así como decía también el pastor no es Semana Santa debe ser Semana Santa no Semana Sanga la verdad algunos se van a fregar para allá mire que bendición hemos estado donde todo el día en la casa de Dios y va a ser importante que lo que hemos aprendido lo pongamos en práctica durante toda la semana tenemos invitados y por supuesto a través de radio televisión internet y el canal que está cumpliendo 17 años denle un fuerte aplauso por favor canal 17 que ha llevado la palabra de Dios a todo el mundo literalmente hermanos así que tenemos invitados pastor Alex cuéntanos quién está por acá amén pastor nos visita el tabernáculo bíblico bautista San Isidro el boquerón con el pastor San Isidro el boquerón hermano Dios me lo bendiga que bueno amén está también con nosotros el tabernáculo bíblico bautista San Miguel uno con el pastor Walter Alfaro pastor Walter amén San Miguel que barbaridad por supuesto escuela bíblica los coordinadores y el nivel de cuna con nosotros la señorita de cuna a ver otra vez cuna cuna con nosotros es que esa mujer es tan loca verdad pero energía señor amén amén el ministerio de jóvenes en victoria uy mire las señoras le ganan a ver jóvenes en victoria hermanas pasenle un poquito no me tira que bueno quien va está con nosotros amén el ministerio retorno esta tarde y retorno amén muchas gracias mis hermanos y por supuesto el tabernáculo y la iglesia central bueno que bendición verdad por haber estado con nosotros acá y espero que no se mueva y se quede con nosotros en el culto final donde también invitamos a todos los servidores que se puedan quedar líderes pastores bonito que estemos terminando todos juntos con nuestro pastor en el culto que sigue después de este así que les invitamos mis hermanos durante la semana las actividades continúan recuerde que el día de mañana ya tempranito tenemos en nuestra ayuno de oración y por la tarde familias en victoria mire cuantos tenemos familia y la tenemos en victoria cuantos tenemos familia y estamos luchando por la familia hermanos gloria a dios gloria a dios y nos saludamos hermanos que bueno es tener un corazón sin puertas con las manos pero mire sonría por favor y pellizque al que está mero ahí chicalito verdad y levántelo con todo vamos a ver que bueno que bueno es tener un corazón sin puertas que bueno es tener las manos siempre abiertas buenos manos abiertas salud y sonría con varón manos abiertas para decirte hermanos un corazón sin puertas que bueno es tener las manos siempre abiertas manos abiertas para estrechar hermano mío manos abiertas para decirte bienvenido manos abiertas para estrechar hermano mío manos abiertas para decirte bienvenido por supuesto gloria a dios puede tomar asiento mi hermano que barbaridad